Antes de nada deciros que estoy sorteando esta tarjeta de 25€ por los 135.000 seguidores y los requisitos son suscribirte al canal, dejar un pedazo de like y comentar que te ha parecido. Con esto podrás comprarte diamantes de Free Fire y dos pases Elite. Mucha suerte a todos gente. ¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Estamos en un nuevo vídeo para el canal y en este caso voy a traer un pedazo de vídeo en el que os voy a enseñar cómo conseguir giros de la ruleta que han metido en Free Fire de la Megalack, cómo conseguir giros gratis de los de diamantes y de los que sabéis que hay que pagar, de los que hay que pagar, pues de esos giros. Si queréis conseguir esos giros gratis en este vídeo os lo voy a explicar, así que quedaros. No lo voy a hacer muy largo y también en este vídeo voy a explicaros cómo podéis conseguir con esos giros el traje de Dino. La verdad es que hay que tener suerte porque lógicamente vais a tener un tiro solo, porque yo con este truco os voy a proporcionar solo un tiro, pero puede que os toque lo de Dinosaurio. Nosotros vamos a tirar ahora nuestros cuatro tiros porque tengo uno que nos van a regalar, como os voy a enseñar, y tres del pase de batalla. Ahora os los enseño y os enseño cómo conseguirlo. Vale, lo primero, vamos a eventos, que como sabéis hay un apartado de eventos en Free Fire. Una vez que estamos en eventos, cogemos y le damos aquí, que pone compartir Free Fire con amigos. Y como veis está incompleto y aquí te dan un ticket con el que se puede canjear por un giro de la ruleta, que como sabéis ahora podemos conseguir el dinosaurio, el traje de dinosaurio. Y diréis, ¿cómo se consigue? Pues tenemos que ir a nuestro perfil, os lo voy a explicar rápidamente, darle a compartir, os hace una captura, le dais abajo derecha en el iconito blanco y lo compartís por la red social que vosotros queráis. Yo ahora mismo lo voy a compartir por WhatsApp, por ejemplo. Voy a compartirlo por WhatsApp y a ver qué tal nos va. Vale, vamos a darle a WhatsApp, ahora esto os lo estaré pixelando o estaré poniendo algo encima. Y voy a compartirlo, pues... vamos a ver por dónde. Voy a compartirlo por aquí. Vale, una vez que está compartido con un amigo o por un grupo, os salís de nuevo a Free Fire, leáis así para atrás y vais a donde eventos. En lo de eventos veréis que ya lo tenéis hecho, lo podéis reclamar y ya tenéis vuestro giro de la ruleta gratis. Solo con esto ya tendréis un giro de la ruleta gratis, totalmente gratis. Este evento va a durar seis días, creo que duraba. Vamos a verlo. Vale, ya se me ha quitado, pero duraba seis días por lo que he visto antes. Seis días y pico, así que esta ha empezado hoy y hasta el lunes que viene podéis hacerlo. Así que cuando queráis podéis hacerlo y luego girar la ruleta. Aparte de eso, yo también voy a girar tres tiros que tengo de aquí, del pase de batalla. Y también vamos a coger aquí lo del dron. Vale, perfecto. Lo voy a llamar a airdrop, perdón. Vale. Vamos a ver si conseguimos nosotros el disfraz de Dino, porque como sabéis, yo ya tengo en otra cuenta, en otra cuenta yo ya he conseguido el disfraz de Dino. Quiero decir, un amigo mío lo ha conseguido y me ha dejado la cuenta. Pero yo quiero tenerlo en mi cuenta, para tenerlo para siempre. Dicho esto, vamos a empezar abriendo uno de oro, que tengo aquí ahorraos cuatro de oro y cuatro de diamantes. Espero que os guste mucho este vídeo, chicos. Dejadme muchísimos likes para que siga ahorrando y para que siga trayendo más vídeos de estos. Vale, un escáner, no está mal. Bueno, no está mal porque lo suelo utilizar últimamente bastante. Cuando me tiro un PEAC y así lo suelo utilizar bastante. Vale, chicos, si se me escucha un pelín mal es porque estoy grabando con la cámara del móvil. Quiero decir que estoy grabando con el micrófono del móvil de la cámara. Y no estoy grabando con los cascos, que los tengo aquí. No estoy grabando con estos cascos, con este micrófono. Ya que cuando grabo con esos cascos, habitualmente suele ser porque estoy comentando una partida por encima, porque os estoy trayendo información o por lo que sea. Bueno, voy a dejar de enrollarme y vamos a ir con el primer tiro de diamante. Por favor, el dinosaurio, chicos, por favor, eh, por favor. Sería la hostia. Mucha gente se ha gastado mucho dinero y no la ha tocado. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vámonos, chavales, vámonos! La mochila esta. Os juro que quería esta mochila de tipo guepardo que tiene aquí de leopardo o lo que sea. Y está bastante guapa. Nosotros ahora mismo tenemos la de pollo, pero esta estaba bastante guapa, ya que yo nunca he tenido una mochila de estas azules. Que estas, como sabéis, salieron hace 3-4 meses. Y esta que salió hace un mes no la tenía. Así que bastante bien nuestro primer giro, la verdad. Nos podrían haber tocado cosas muy pero que muy malas. Si me notáis que me corto un poco al hablar es porque tengo hipo y la verdad es que estoy intentando que no se note mucho. Pero si notáis algo, pues no os preocupéis porque es porque tengo hipo. Vale, seguimos con esto. Toca para omitir. Bueno, una falda roja, una falda roja. Ni tan mal. Segundo giro de diamante. Aquí no nos molestamos. Vamos a ir rápidamente haciendo todo. Segundo giro de diamante, por favor. Bueno, bueno, bueno. Un gorro de soldado. Ni tan mal. Os lo juro que está súper bien. A ver, podrían habernos tocado mejores cosas. También os digo, pero también nos podrían haber tocado peores como estas que estáis viendo por aquí. Vale, estoy grabando por si acaso. Que luego una vez ya me pasó. Que ya sabéis que me gasté mil y pico diamantes. Y luego me di cuenta que no estaba grabando. Una liada, la verdad. Pero bueno, es lo que tiene. Es lo que tiene. Estar un poco en plan out. Porque lo estaba grabando por la mañana. Vale. Por cierto, esto es muy importante para todos. Muchos me estáis preguntando cuándo os voy a traer la información de la nueva actualización. Porque como sabréis, dentro de nada va a venir una nueva actualización. Quien dice dentro de nada dice igual en menos de una semana. Os puse que en menos de una semana os iba a traer la nueva información de la actualización. En el vídeo ayer os dije que hoy os la iba a traer. Pero el moderador de Free Fire me ha dicho que al final hoy no está la actualización. Quiero decir, hoy no está la información. Hoy no tiene la información todavía. Así que en el vídeo de mañana seguramente os traiga la información. Así que dicho esto, sigamos. Vamos a abrir otro de oro para calentar un poco la máquina. Y luego vamos a los de diamante. Por favor, venga. En el de oro algo así guapito. Por favor. Vamos a ver. Una hoguera. De lo que me podría haber tocado yo creo que es de las mejores cosas. Vamos a ver. Ahí está. Me ha tocado de las mejores cosas. Esta chaqueta de cuero no estaría mal. También os lo digo. Y estos pantalones, pues bueno, no me gustan mucho. Me acabo de dar cuenta que la gorra de soldado que nos ha tocado nos podría haber tocado en el de oro. Está bien, está bien. Solo que la que nos ha tocado a nosotros es permanente y esta dura solo tres días. Vale. Le vamos a dar aquí. Por cierto, muchos me habéis preguntado si el pelo de afro y la bolsa que tengo en la cabeza, sabéis la bolsa esta de cartón, son permanentes. Un momento. Ay, madre. Ay, madre. Ay, madre. Ay, madre. Ay, madre. Vaya trusco. Vaya trusco, eh. De verdad. Madre mía. De lo que me... Joder. Es que sabía que me iba a tocar alguno de estos y ya. Y no lo tenía, que es lo peor. Bueno, está guapo, eh. Ni tan mal. Está guapo, ni tan mal. Bueno, que lo que os decía, que el gorro este que tengo yo, que voy a salir un momento al luego y para enseñaroslo, el gorro este que tengo yo me tocó en este cofre, que lo tenéis en la tienda, y solo me gasté 25. Quiero decir, me tocó a la primera. Abrí un cofre de estos, que estáis viendo por aquí, a ver si lo encuentro ahora, por favor. Nuevo, creo que está nuevo, ¿no? No está, no lo encuentro. Bueno, da igual. Que había un cofre que te daba gorros, diferentes gorros, y yo quería el de la bolsa. Solo dura tres días, que es lo malo, pero por 25 diamantes que me gasté, que me tocó a la primera, lo tengo grabado, luego igual os pongo el clip, no lo sé. Pues que me tocó, quiero decir. Llevo seis minutos de vídeo, chicos, no me quiero enrollar más, ¿eh? No me quiero enrollar, ya lo siento. Como veis, gracias a ese truco que os he dicho de compartir, podéis conseguir giros gratis, bueno, podéis conseguir un giro gratis de la ruleta de diamante. Esto está muy bien que lo metan, porque para la gente que no podéis meter dinero en un juego, os viene fenomenal. Vale, dicho esto, vamos a ver el último giro, y con esto yo creo que finalizaremos el vídeo, al menos de que nos toque el traje dinosaurio. Vamos a ver. No miro, no miro, no miro, no miro. Vosotros lo estaréis viendo ahí ya. ¿Lo estáis viendo ya? La mochila, la mochila azul, la mochila azul. Vamos, chavales. Vamos, hostia. La mochila azul, os lo he dicho antes que quería la mochila azul. No, ya me están invitando. Bueno, de todos modos, nos han dado la mochila azul y la mochila de guepardo, o leopardo, como queráis. Hace mucho que quería estas mochilas y no nos habían tocado aún. Como veis, solo por compartir una foto por WhatsApp, aunque os la compartáis con vuestra madre, con vuestro padre, con vuestro primo, con quien queráis, os pueden dar un ticket para girar la ruleta de diamante, que está súper bien, que como sabéis vale 60 diamantes aquí en Europa, y en Latinoamérica y por ahí en América, cuesta 80 diamantes. Así que está bastante carillo, pero si conseguís compartirlo con los amigos, os van a dar uno. Esto lo suelen hacer una vez al mes o una vez cada dos semanas, así que dentro de nada vais a conseguir uno de estos y espero que os toque a vosotros el dinosaurio. En caso de que os toque el dinosaurio, enviadme una fotito por Twitter, porque estaría bastante bien que os toque gracias a este truquito. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, gente. Espero haberos entretenido un poco. Me han tocado dos mochilas que me encantaban. Os las voy a mostrar ahora en un momento. Vamos a ir a la tienda y os las enseño, porque, bueno, no es en colección, que ya es que se me va un poco. Primero vamos a poner este fondo, porque yo tenía este que me vino en el pase de batalla, tenía estos dos, y la verdad que este está mucho más guapo, me vais a decir que no. Está mucho, pero mucho más guapo. Y vamos a bajar aquí abajo, el avatar, pues tengo el que me vino en el pase de batalla. Este me tocó el otro día, no me gusta mucho, la verdad. Pero vamos a ponernos, ya me están invitando de nuevo, me está invitando Darwin. Y, por cierto, esta caja seguramente me la compré luego y os grabo una partida. No sé si os la subiré hoy, porque es la nueva caja que ha salido. Como ya sabréis, la caja de muerte esta de un chico arrodillado. Vale. ¿Por qué tengo este paracaídas? Ah, vale, sí, 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 es este el paracaídas. Vale, gente, vamos a ponernos, por fin, no, ¿dónde está? ¿Dónde está? La mochila. Vale, chicos, como veis tengo la mochila de pollo, que es la que más me gusta de todas las que tengo. Vale, chicos, perdonadme por el corte, se me ha cortado la grabación. De todos modos, os sigo comentando. Como veis tengo la de pollo, no sé si va por aquí, pero bueno. Tengo la de pollo, la mochila de pollo, que me la conseguí en el pase de batalla. Y ahora hemos conseguido la de leopardo, o la de guepardo, como queráis decirlo. Y libera a tu bestia interior. Vale, está bastante guapa la mochila, como estaréis viendo aquí, nivel 1. Nivel 2, vamos, es como las normales, pero con otro toque, quiero decir, con otro estilo. Y también la azul, que es mi favorita de todas las que hay en el juego hasta ahora. La azul es mi favorita, seguramente me la ponga para futuros vídeos. Y como veis está súper, pero súper guapa. Vale, en mi opinión, aparte del azul, mi favorita también sería la de panda, pero todavía no la he podido conseguir. De todos modos, chicos, creo que esta de aquí te la dan el pase de batalla. Vamos a ver si es verdad lo que os estoy diciendo, porque no estoy muy, pero que muy seguro. Sí, como veis, me quedan solo 5 iconos de música, 5 medallas de música para que me den el personaje. ¿Qué narices? ¿Lo habéis visto, no? ¿Lo habéis visto? Bueno, 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 bueno. Voy a volverla a dar arriba y voy a volverla a dar abajo. Ahí está. Madre mía, se me había petado, se me había puesto el dino. Os lo juro que esto no lo he editado, ¿eh? Me está pasando, ay madre, me está pasando en directo. Madre mía, que... Nos ha salido el dinosaurio. Os imagináis que en vez de darme esta ropa que llevo viciándome casi un mes, que llevo viciándome ya 20 días o 24 días. Yo sé cuántos días, yo que sé cuántos días llevo viciándome que de repente me dan la ropa de dinosaurio. Que la puedo conseguir girando la ruleta. Madre mía, imaginaroslo. Bueno, me están invitando todavía, pero lo dicho, me quedan 5 medallas para que me den esta mochila. Y dentro de poco voy a conseguir todas las mochilas porque voy a hacer un vídeo consiguiendo todas las mochilas. O eso tengo pensado. También voy a conseguir esta ropa seguramente mañana. Y dicho esto, chavales, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejadme un pedazo de like, suscribiros y hasta la próxima, chavales. Adiós. 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 Adiós.